El centro, le va a quedar a la ronda, pide en mano, Villarobos, cabezazo de Estevez, gol, 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 del romántico viajero en 23 minutos del primer tiempo, parecía un partido cerrado, copaba los espacios defensivamente O'Higgins, un centro que parecía intrascendente, también el salto del FIFA, un jugador de gran trayectoria, se le pone, ganó a todo, es pequeñito, brincó Estevez y metió un cabezazo que se coló arriba, haciendo estéril, la volaba del golero Texas, es el 1-0, anotó Estevez para el romántico viajero. Sistido en esta primera etapa del partido, Villarobos, por dentro está Estevez, Aguanti, viene, 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 begle, begle, god, gol, 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 gol. El romántico viajero, Estevez, está hecho para las grandes ocasiones, sin este tipo de partidos, cuando los equipos esperan que los grandes asoman, Asoma con una frialdad increíble en el área Bajó la pelota, quedó pasado El central definió como solo los grandes Abajo para el 2 a 2 Acá en Uñua, otra vez anotó el Pipa Otra vez anotó el ex San Lorenzo Otra vez anotó Esteves Es 2 a 2 en Uñua Pasa atrás Iturra Apura ya Iturra El coloche en el área, Esteves Se va a limpiar el camino, el Pipa le pega un gol ¡Gol! ¡Gol! Está para los partidos grandes el Pipa al parecer ¡Gol! De la Universidad de Chile Esteves Mente fría Se sacó a 1 en el área Ingresó al barco menor y con un puntín Definió para el 2 a 1 De la Universidad de Chile Se abraza con todos el Pipa Es el 2 a 1 de la U Parece que gradualmente empieza a sacar pasajes Para semifinales жеet ¡Gol! 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 Si